Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, tanto la gente es así Amigos simplemente a mí, mis niños me hablan más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a todas las noches pinta un adiós Cuando la vida puede gritar, eso es tu amor Es un riesgo a cerrar la puerta, nos amamos sin control Y despertamos abrazados, contados de seguir amándonos Verás que en realidad lo acepta nuestro amor ¡Suscríbete! 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 Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a todas las noches pinta un adiós Cuando la vida puede gritar, eso es tu amor Es un riesgo a cerrar la puerta, nos amamos sin control Y despertamos abrazados, contados de seguir amándonos Pero esta realidad no acepta nuestro amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!